Salomé, no estoy llorando los martirios de tus venas Es mentira Nunca has sido mujer bueno con jamán o con azón Es mentira Mujer falaz, impostora de caricias Tu beso es virus que el alma envenena Mueve tus ansias un corazón de hiena Con las maldades encierra la codicia Mujer falaz, impostora de caricias Tu beso es virus que el alma envenena Mueve tus ansias un corazón de hiena Con las maldades ¿Quién cierra la codicia? No! Mueve tus ansias un corazón de punta Mueve tus ansias un corazón deaches ¡Gracias! 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 ¡Oh, that's better than Weight Watchers! Who said you can't beat a good pair of tits? Olay! ¡Gracias! 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 I'll spare you that one